Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre parte de la historia de una gran fuerza aérea de la región Estamos hablando de la fuerza aérea del Ecuador Antes de comenzar con este video quiero agradecer a los amigos del canal Revisionismo Histórico del Ecuador Los que me han facilitado material bibliográfico para poder realizar este video Les dejaré el enlace de su blog en la descripción de este trabajo Para que puedan conocer un poco más de la interesante historia de ese hermoso país El que he tenido el privilegio de visitar y conocer Ahora amigos comenzaremos con un recorrido histórico de la aviación de combate de la fuerza aérea ecuatoriana La FAE en 1941 no existía como tal cuando se da la guerra con el Perú Dado que para aquellos años los aviones militares del país eran pertenecientes a la aviación militar ecuatoriana Aunque esta prácticamente no poseía aviones de combate Los únicos tres aviones que estuvieron en capacidad de operar Fueron tres biplazas de entrenamiento Curtis Wright CW-19R Sparrow Distinguidos con los números 50, 51 y 53 Los que realizaron misiones de reconocimiento, observación, transporte de autoridades Y de heridos entre Guayaquil, Cuenca, Santa Rosa y el Golfo de Guayaquil Además también del archipiélago de Yambelí Sin embargo, más allá de eso No pudieron hacer ante el evidente desbalance de fuerzas que había entre el Perú y el Ecuador La fuerza aérea ecuatoriana como tal no nacería hasta el 31 de diciembre de 1943 Fecha en que se transforma en un ente totalmente independiente La aviación de combate como tal recién nacería en 1947 Cuando reciben sus primeros 12 Republic F-47D Thunderbolt Formando su primer escuadrón de caza Llegando las aeronaves al país entre el 24 al 27 de junio de ese año A los que posteriormente en 1949 se le sumarían otros 4 F-47D Para complementar el flamante nuevo escuadrón y reemplazar una unidad perdida en 1948 En 1953 se recibirían 11 unidades más de F-47D-40 Así para el mes de julio la unidad estaba conformada por 25 pilotos y un número similar de aeronaves A fines de 1957 el escuadrón se desactivó y los Thunderbolt fueron retirados del inventario de la FAE Tras 10 años de servicio en la Fuerza Aérea del Ecuador La que para aquellos años estaba comenzando una nueva etapa La AeraJet La Fuerza Aérea del Ecuador decide la adquisición de sus primeros reactores de combate en 1954 Compraron 6 bombarderos medianos English Electric Canberra MK-6 Y 12 cazas Gloucester Meteor FR-9 Los que llegarían entre fines de 1954 e inicios de 1955 Los Canberra lo harían en vuelo y los Meteor embarcados Siendo la FAE la tercera fuerza aérea latinoamericana en entrar en la AeraJet Con los nuevos aviones se hacía evidente la necesidad de una nueva base La que pudiese brindar óptimas condiciones para los nuevos aviones Ya que las pistas de Quito donde estaban los Meteor O la de la Tacunga donde estaban los Canberra Estaban lejos de cubrir los requisitos operacionales del nuevo material de combate Es por esta razón que en 1955 Comienza la construcción de una base aérea Que marcaría un hito en la aviación militar del Ecuador Cuyo nombre es sinónimo de combate Esta no podría ser otra que la base aérea de Taurá en la provincia del Guayas La que estuvo construida totalmente el 26 de octubre de 1956 Entrando en plena operación el 22 de enero de 1957 Cuando los cuatro entrenadores Jets del escuadrón táctico número 13 Lockheed AT-33 Silverstar Que habían sido recibidos en noviembre de 1956 Aterrizan en la base A los que se sumarían los Meteor el 31 del mismo mes Para 1957 la FAE contaba con un poder aéreo respetable Pero tal aseveración se volvería indiscutible Cuando en enero de 1958 Reciben 18 cazabombarderos F-80C Shooting Star Formando el escuadrón táctico número 14 Ese año el Ecuador tuvo un poder de combate Que contaba con un inventario total de 40 aviones a reacción A saber 12 cazabombarderos Meteor FR-9 6 bombarderos medianos Canberra MK-6 4 entrenadores Lockheed T-33A Y 18 cazabombarderos Lockheed F-80C En 1964 se reciben otros dos AT-33 Silverstar Sin embargo, tanto estos aviones como los F-80 Mostraban claras señales de obsolescencia Siendo dados de baja estos últimos en 1970 Mientras que los AT-33 lo harían en 1976 Los Meteor por su parte también terminarían su vida operativa A mediados de los 70 Llegando así el fin de la primera generación de aviones de combate jet en el Ecuador Aunque los T-33 serían reactivados nuevamente en los años 80 Además en 1986 se recibirían 19 unidades más de este mismo modelo Siendo retirados definitivamente en 1996 Escribiendo de esta manera 40 gloriosos años en los cielos ecuatorianos La segunda generación de aviones jet en la FAE Comenzaría con la llegada de los BAC Strike Master MK-89 en 1972 Con cuya adquisición se buscaba un jet subsónico de transición Ágil y con capacidad de armamento para misiones de ataque y contra insurgencia Durante ese año se perdieron dos unidades Y en 1974 los Strike Master existentes Más otros tres recién llegados Fueron trasladados a la base aérea de Taur Para conformar el escuadrón de combate 23-13 halcones de entrenamiento de combate Las entregas de estos aparatos a la FAE continuarían hasta 1976 Totalizando hasta ese año 13 unidades operativas Aunque posteriormente entre 1987 y 1988 Se recibirían 6 unidades más Y otras 2 finalmente en el año 2002 Otro jet subsónico llegaría a la FAE en 1975 Estos serían los míticos Cessna A-37B Dragonfly De los que Ecuador adquirió 12 unidades Los que serían primeramente destinados a la base aérea de Taur Pero en 1979 pasarían a la nueva ala de combate número 23 en Manta En el escuadrón de combate 23-11 dragones Posteriormente recibirían 2 unidades más en 1994 Y otras 14 en 1997 Hasta acá todo ha sido muy interesante Con la historia de la aviación de combate de la FAE Pero nos falta más Dado que un salto tecnológico extraordinario Sería dado por la Fuerza Aérea del Ecuador en 1977 Cuando comienza a recibir sus primeros cazabombarderos supersónicos Los Zipecat Jaguar MK-1 De los que adquiriría 10 unidades monoplazas Y dos biplazas Siendo encuadrados en el escuadrón de combate 21-11 Jaguar En la base aérea de Taur Estos aviones tenían por misión Realizar operaciones aeroestratégicas Con el fin de seguir los planes de campaña Destinados a atacar los cuatro poderes del enemigo El militar, el económico, el psicosocial y el político Aportando un incremento significativo En el poder aéreo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Además de los Jaguar, otro escuadrón se uniría a la Fuerza Aérea del Ecuador A fines de los años 70 Los que nuevamente aumentarían el poder disuasivo De esta pequeña pero letal Fuerza Aérea Los cazabombarderos a los que nos estamos haciendo referencia No podrían ser otros que los Mirage F-1 De los que el Ecuador entre 1979 y 1980 Recibió 16 unidades monoplazas Mirage F-1JA Y dos biplazas de la variante Mirage F-1JE Los que serían encuadrados obviamente en la base aérea de Taur En el escuadrón 21-12 Estos aviones se complementaban con los Jaguar Ya que los Jaguar tenían a cargo las misiones Deep Strike Mientras que los Mirage eran interceptores natos Siendo ambos sistemas una muy buena combinación De esta manera está organizada la FAE para 1981 Cuando estalla un conflicto con el Perú Entre los días 22 de enero al 5 de febrero de ese año En lo que se conocería como el Conflicto de Paquicha El conflicto estalló cuando un destacamento ecuatoriano fronterizo Denominado Paquicha Fue atacado por helicópteros y cazabombarderos Mirage 5P De la Fuerza Aérea del Perú el día 22 de enero A este ataque le seguirían 11 más hasta el 2 de febrero En esos ataques dos helicópteros peruanos Mi-8 Fueron abatidos por fuego de fusilería ecuatoriana Los ataques aéreos peruanos continuarían ejecutándose Con un total de 107 misiones de combate De las que 24 fueron misiones de bombardeo Y ametrallamiento a las posiciones ecuatorianas Las que resistieron estoicas hasta el césar fuego Establecido el 5 de febrero de 1981 La FAE ejecutaría 179 misiones de combate Con aviones A-37B Dragonfly y Mirage F-1 Mientras que los Jaguar estaban desplegados Por si el conflicto se agravaba No entrando en combate Solo realizando una barrida electrónica Para detectar la posición de los radares peruanos Un combate aéreo se dio durante el conflicto Entre dos aviones A-37B peruanos Y dos A-37B ecuatorianos El día 28 de enero de 1981 No registrándose derribo de ningún aparato Solo un Dragonfly del Ecuador Fue levemente averiado por una de las ametralladoras De los aviones peruanos El conflicto de Paquicha Fue la prueba de fuego para la FAE Dejando como lecciones La necesidad de incorporar sistemas de radar de alerta temprana Los que tendrían vital importancia En la guerra del Cenepa en 1995 Otra consecuencia del conflicto de Paquicha Sería la incorporación de un nuevo sistema de armas para la FAE Los Cafir Israelitas De los que adquirirían 10 monoplazas Cafir C-2 Y 2 biplazas Cafir TC-2 Los que arribaron al Ecuador en 1982 Formando el Escuadrón 21-13 El que al igual que el 21-11 y 21-12 Estaban en la base aérea de Taura Consolidándose así la FAE Como una pequeña fuerza aérea Pero totalmente enfocada en el combate La que no podría ser subestimada Todo el trabajo realizado por los profesionales De la fuerza aérea del Ecuador Por más de 50 años Se vería coronado en 1995 Cuando un nuevo conflicto estallaría con el Perú El que sería conocido como la guerra del Cenepa No entraré en mayores detalles en este conflicto Toda vez que ya tenemos un video en el que tratamos a fondo Lo que sería la campaña aérea que se daría en esta guerra Por lo tanto dejaré el link en la descripción de este video Pero si podemos mencionar que un día 10 de febrero de 1995 La FAE derribaría dos cazabombarderos supersónicos De origen soviético Suhoi Su-22 de la FAE Por parte de una escuadrilla de dos Mirage F1JA del Ecuador Mientras que ese mismo día La FAE perdería una 37B Dragonfly Por parte de una escuadrilla de Cafir C2 De la Fuerza Aérea Ecuatoriana Tras el conflicto del Cenepa La FAE modernizaría sus Cafir al estándar CE Equivalente al Cafir C10 Con un radar ELTA ELM-2032 Que es el mismo que utiliza los F5 EF Tigre III de la Fuerza Aérea de Chile Además de incorporarle misiles Rafael Python IV Finalmente en la actualidad La FAE ha dado de baja sus A-37B y Strike Master Reemplazándolos por 18 a 29 supertocanos De origen brasileño En el escuadrón de combate 23-13 Y los únicos aviones de alta pet Forman en servicio en la actualidad Son 10 unidades Cheetah C De versión Monoplaza Y 2 Cheetah D Diplazas Adquiridas de segunda mano A Sudáfrica en el año 2012 Encuadrándolos en el escuadrón de combate 21-12 En Taura Donde sirven hasta la actualidad Bueno amigos Hasta acá con este video Sobre la excelente Fuerza Aérea Ecuatoriana No me queda más que agradecerles Por ver este video No olviden suscribirse al canal Darle like al video Y activar la campana de notificaciones Para enterarse de las novedades Que tenemos en nuestra comunidad Esto es todo de mi parte Y como siempre Nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!